Muy bien señora, pues terminó este año 2013 con mucho trabajo en el DIF, ¿cómo arranca, cómo se ve este año 2014? Pues igual, tenemos muchísimo, muchísimo trabajo, ahorita ya iniciamos recorriendo comunidades, visitamos tres comunidades el sábado, que fue Limoncito, Naranjo y Mojonera. También visitamos Puerto Hondo, les llevamos cobija, les llevamos tenis y regalitos a los niños de 0 a 5 años. Y por tanto, ahorita en esta temporada invernal, con estos cambios tan fuertes de temperatura, promover eso, ir a entregar estos apoyos. Sí, mira, en diciembre estuvimos entregando cobijas en varias comunidades y pues ahorita iniciando enero, ya no nos alcanzó el tiempo en diciembre, estuvimos de hecho recorriendo desde noviembre, gran parte de noviembre y todo diciembre. Y ahorita enero igual vamos a recorrer también muchas, muchas comunidades, yo creo que vamos a recorrer 20 comunidades para llevarles cobijas, llevarles regalitos a los niños y ropa. También tenemos, como siempre andamos solicitando ropa, zapatos, lo que nos puedan aportar en la ciudad de Querétaro. Y pues sí, reunimos un buen de cosas y ahora es organizarnos, de hecho ya platicando con Roberto ya nos pusimos de acuerdo el viernes y ya vamos a iniciar. Ya iniciamos el sábado, pero hacía bien, vamos a iniciar el miércoles, pues ya mañana, a visitar las comunidades para llevar las cobijas y la ropa que tenemos. Entonces, sabemos que el DIF no cuenta con un presupuesto grande y que el trabajo de gestión es vital. Así es, pues en el DIF siempre estamos careciendo de recursos, nuestro presupuesto pues es muy poco, pero afortunadamente hemos tenido mucha respuesta de la ciudadanía, de la señora Sandra, empresas, fundaciones. Entonces, hemos tocado puertas y gracias a Dios nos ha ido bien. Comentábamos con Roberto ayer precisamente que andábamos en gestiones en Querétaro, o sea, él por un lado, yo por el otro. Y pues parece que estamos iniciando con el pie derecho, este 2014 lo hemos iniciado muy bien y pues esperemos que así como está iniciando, así termine. Qué bueno, le agradezco mucho la entrevista. No, que agradecen, yo les agradezco a ustedes que siempre están al pendiente informando y pues muchísimas gracias por todo y ojalá que este 2014 pues sigamos con la misma atención. Gracias.